La familia Guzmán no se acaba El cartel sigue fuerte operando La noticia ya fue confirmada Y resalta el nombre del guano Los chapitos y toda su raza Apoyados al tiempo del mayo El gobierno lo trae en la vida Es normal cuando eres jefe grande Pero al guano nada lo intimida Ya conoce los riesgos del cartel Tiene mucha gente que lo cuida Ya les ha demostrado su pago Aureliano Guzmán es un hombre Y es hermano del que pasó Chavo Lo respeta a mí, respeta el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le hago dando buenos Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero el diablo Es un hombre de carácter fuerte Su mirada proyecta respeto Su palabra es de él y como siempre Las traiciones lo ponen violento No perdonan, no hay chance a dos veces En la mafia no hay tiempo para eso Ser un jefe no es cosa tan fácil Pero al señor le sobran colmillos Saben bien las maniobras del cartel Lo aprendió desde que era chiquillo Lo aprendió desde que era chiquillo Cualquier cosa que no le cuadre Trabajando a él y como siempre Cualquier cosa que no le ha conocido Aureliano Guzmán es un hombre Aureliano Guzmán es un hombre Y es hermano del que pasó Chavo Lo respeta a mí, respeta el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le hago dando bueno Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero el diablo Por las malas también, mi hijo, pero el diablo vamos a estar, mi compa Vamos a irme a un cobrecito, un horario de los demás